Y esto es real para mi gente, reggaeton güey, New York, Los Ángeles y Latinoamérica. Yeah, a ti de Kangri, mi hermano, un super, super mega placer estar aquí en tu programa, para mi gente de Latinoamérica, directamente desde la isla del Encanto, la cuna del reggaeton, ¿cómo estás, mi hermano? Qué bueno, papito, ¿todo bien por aquí? Espero que estés bien por allá también. Bien, gracias a Dios, papi, ya tú sabes, la lucha trabajando bien fuerte. Esa es la que hay, papi. Pues vamos a comenzar las preguntas. La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo tú comenzaste en el género del reggaeton? Pues mira, mi hermano, este, de verdad, yo, yo puedo decir que llevo en la música, este, que tengo el poder para razonar, este, desde que soy muy pequeño, yo he estado en la iglesia, en la música, este, mi mamá y mi papá son cantautores de, de música sacra. Entonces, pues, mientras nos fuimos desarrollando, en, en, en la escuela superior, yo tenía, así, de bolero y de balada, de música bambi, y entonces, cuando yo tenía, más o menos, yo puedo decir, como 17, 18 años, mi hermano, eh, bien reconocido en el género como Checa, el que casi hace pista, pues, él, este, incursionó al género, y, desde, y yo siempre tuve un poder desde afuera, ¿sabes? Y, y, él, él fue la persona que me motivó, y me dijo, mira, Juno, yo quiero que tú sepas con usted de esto, tú tienes un talento brutal, y, entonces, para el 2000, oficialmente, pues, entonces, este, firmé con la compañía New, que es sin rivales, y me uní a mi hermano, y, oficialmente, estamos en el género del reggaeton. Pacho, papi, a fuego, a fuego, y, pa' la gente, pues, que no sabía, Checa, es el hermano de Juno, y, también, mano, la otra pregunta que te tengo es, eso de New Records Inc., esa es la compañía con la que ahora estás trabajando, ¿correcto? Eso es así, papá, este, precisamente, oficialmente, oficialmente, yo firmé con New Records Inc., hacen como dos semanas y media, este, yo siempre, siempre estoy trabajando con ellos, pero nunca había, nunca fue oficial, que yo fue festista exclusivo de ellos, siempre estaba trabajando con mi hermano, haciéndole ritmos, musicales, haciendo canciones, pero como un free agent, pero, gracias a Dios, papi, estamos súper mega pompeados, porque ahora, desde agosto, es que se va a definir la carrera, por cierto, de lo que es Juno, de Headmaker, para México, Latinoamérica y los Estados Unidos. Pacho, papi, pacho, mira, y la siguiente pregunta que te tengo es, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Bueno, mi hermano, ahora mismo, en verdad, estoy súper mega saludado de trabajo, jajaja, yo siempre he dicho que uno, uno descansa cuando uno se muere, ¿verdad?, cuando uno está, hay que seguir trabajando. Ahora mismo, pues, terminamos el disco de mi hermano, de Checa, que se llama Yo Soy Música, papi, el disco hace una bomba, el disco viene súper bueno, participé en ese disco como productor musical, tanto como cantante, también, este, le produje un tema a él, con Don Omar, que se llama Alejo, que es un súper pantagazo, también, este, trabajé cercano con Phil, que pone la presión, le hicimos un tema con plan B, y tengo cuatro ritmos más, que son, papi, ritmos súper innovadores, y, pero, súper mega, más importante, papi, que estoy ahora mismo, en los toques finales, de mi primer disco, este, como solista, que se llama Laberinto, es más, ese, ese disco es mi bebé, estoy súper pompeado, porque el disco viene pura, pura calidad, pura clase, y dejando de mostrar lo que es, lo que es este servidor chiquillo, que es No Juno, de Headmaker, puede dar para su público. Esa es la que hay, papi, esa es la que hay. Mira, y la siguiente pregunta que te tengo, pues, yo sé que tú como artista también te estás dando cuenta, que hay muchos, pues, artistas en el género, que están usando pistas diferentes, que le están cambiando un poquito la función, y están usando un poquito más de pistas electrónicas, y dejando el dembo a un costado. Yo sé que en la época de tu hermano, cuando tu hermano estaba bien pegado en la radio, y en la televisión, y por todos los lugares, él usaba mucho el dembo, ahora el dembo se está dejando un poquito al lado, y se está comenzando a usar más pistas electrónicas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, mano? Pues mira, mi hermano, de verdad lo que pasa es que yo pienso que el género está cogiendo ese rumbo, está cogiendo esa fusión, porque no queremos que el sonido se vuelva estático, ¿me entiendes? Queremos que la música siempre sigue evolucionando, y el género ha ido un poco más, ha ido cambiando desde los undergrounds al perreo, a lo que es la música urbana, ¿sabes? El género de reggaetón es una fusión de tantos y tantos elementos de música, que por eso es que estamos haciendo ahora lo que es la música más electrónica, más futurística, como por ejemplo, yo soy productor musical también, muchos de los pianos, de los sonidos que están saliendo ahora son muchas cosas electrónicas, y el dembo siempre va a estar, mi hermano, porque cuando tú de verdad quieres un perreo, quieres algo que ponga a mover las masas en las discotecas, no hay nada mejor que tú escuchar un dembo retumbando en esa pocina, y la gente bailando, afilando, pero a la misma vez pues están fusionando con otra música, porque el género siempre va a seguir evolucionando. Es la que va a decir, es verdad. Mira, y la siguiente pregunta que te tengo también para las personas, pues, que ahora saben quién es Juno de Hitmaker, y están interesados en saber más de tu música, ¿les podrías tirar tu MySpace o un par de numeritos por ahí para contrataciones, para que la monten un par de parísitos por aquí, por Estados Unidos, o allá mismo en Puerto Rico también? Claro que sí, mi hermano, mira, definitivamente, para las personas que quieren saber un poquito más de Juno, dejen, vengan a www.myspace.com slash Juno, N-R, eso es J-U-N-O-N-R. También tengo otro MySpace personal, que es el myspace.com slash JunoRivales underscore Hitmaker. Hay personas que encontrar la música, biografía, fotos de los eventos, este, de todo un poco, mi hermano. Y de verdad que, este, estoy súper agradecido con la acogida que he tenido con mi público, y ahora de verdad, ahora es que vamos a trabajar fuerte, vamos a, vamos a dar el boom en lo que he estado haciendo en Puerto Rico, Latinoamérica, y estamos haciendo música de súper, súper calidad. Y también en una de las contrataciones de New Records Inc. es 787-998-6963. A fuego, papi, a fuego. Mira, papi, ya que estamos en vivo ahora en este momento, ¿te puedes tirar un freestyle o improvisarme con algo de un par de tus, de unos temas tuyos? Seguro que sí, mira, yo tengo un tema, uno de los temas favoritos míos de mi disco, me llamo Portiboy, es un reggaetón romántico, pero es pompeado, es bien pesado. Y dice así, dice, Con solo un beso, me pregunto cómo me pude enamorar, yeah, tu mirada me hipnotizó y no hice nada al ver que te vas, J, U, y dice voy, voy, me desespero si no te vuelvo a ver, voy, no puedo estar sin tocar, y voy, te quiero en mi vida, por ti voy, déjame enamorarte. Ese es uno de los temas románticos, este así pompeado que tengo para el disco, que va a ser un mega paso. Ah, chomano, te guiaste, papi. Pues nada, mano, la verdad que se te agradece demasiado por entablar esta entrevista telefónica y pues por tomarte un breakcito y dejarlo en un momento lo que estás haciendo para hablar con nosotros aquí en CorrienteLatina.com, en el show del 411 con DJ Kangris. Y pues papi, ya tú sabes que las puertas de este show están abiertas para ti, cualquier cosita que necesites, que tienes que tirar tema nuevo, decir algo al público, pues papi, te reportas conmigo y pues lo hacemos posible eso, papi. Claro que sí, mi hermano, de verdad, un super mega abrazo a ti y gracias por abrirme las puertas de tu programa. Gracias a los oyentes y a las personas que siguen en sintonía con los mejores, con el DJ Kangris, el programa del 411, de verdad que abrieron sus puertas, sus oídos y sus corazones para escucharme y gracias por apoyarnos y siempre vamos a dar buena música de parte de J-U-N-O, de Juno, de Hitmaker desde Puerto Rico, Checa, New Record, mi hermano, lo venimos a matar y en verdad muchas gracias a ti papito por darme la oportunidad de súper contento, súper pompeado como un niño cuando tiene un juguete nuevo en Navidad. Pues mi gente ya lo saben, esta fue la entrevista exclusiva con Juno de Hitmaker desde Guayanao, Puerto Rico, pero si te perdiste esta entrevista y la quieres volver a escuchar, lo único que tienes que hacer es coger para las siguientes páginas que son anexas al show, que son Reggaeton, Cancún.tk, OurFamilyMusic.net, Florranquiao.com, ZonaCriminal.com y LRDUnder.net. Pues mi gente no hay más nada que hablar, se despide este servidor y será hasta la próxima oportunidad.